Muy buenos días, hoy día lunes 6 de marzo de 2003, siendo las 10.26 del día de hoy, les doy la más cordialidad de medidas a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional ADQLPL-003-2003 para la contratación de Juegos Mecánicos en el marco de la FGT-PADR-003-2003. Para lo cual, quiero a su secretario técnico, tome esa exigencia y verificación de COVID-19, por favor. ¿Se notifica que no hubo preguntas vía correo electrónico? Tampoco se presentaron proveedores para la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, no siendo obligatoria para presentar sus propuestas el próximo viernes, 10 de marzo de 2023 a las 12 de junio. Bien, compañeras, pues, como lo veo yo en el secretario técnico, no hay preguntas, no se presentó en la ley, por lo tanto, se levanta el acta para firma de esta reunión y está dejando la constancia de tu afecto el día de hoy, y esta Junta de Aclaraciones de la FGT-PADR-003. de 2023, para la contratación de los pueblos mecánicos en el marco de la pediatra favorita. Piden al secretario técnico de lectura de la foto, por favor. Haciendo las 10.30 horas del día 6 de marzo del año 2023, en la sala de juntas de la diversión de prioridad del Partido Plano de Modelo, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, edición 114, local 7, Corona Centro, en el Partido Plano de Modelo, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones y Servicios del Estado de Jalisco y Municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contracción y Servicios para el Municipio de Teotitlán de Modelo, Jalisco, se dio inicio a la Junta Clavatoria de la Institucía Pública Nacional, ADQ-LPN-003-2023, para la contratación de los pueblos mecánicos en el marco de la Feria Tepaulín de 2023, estando presente a los seguidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la adquirora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al Secretario de Técnico, el cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas al correo institucional, como se estipuló en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones en el Estado de los municipios, así como en las razas y comunicatoria, además de que no se presentaron proveedores a la Junta de la presente licitación. Siendo las 10.37 horas, se dio oportunidad la Junta de declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación pública nacional, ADQ-LPN-003-2023, asentando que los interesados podrán presentar sus propuestas el próximo viernes 10 de marzo del año en curso, en punto de las 12 horas, instalaciones de la sala de juntas, ubicadas en la avenida Matamoros, número 214, local 7, colonia centro, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y gracias, licenciado Héctor, les pregunto a los participantes si tienen alguna aprobación que señalar. Al no haberla, si están de acuerdo, les pido se levantar tomorrow para aprobar la ley, la relación del acto. Aprobado con unanimidad. Pasamos a la clima de la lista. Aprobado con unanimidad. Pasamos a la clima de la lista. 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 Pasamos a la clima de la lista de la lista. Pasamos a la clima de la lista. Pasamos a la clima de la lista. Pas No, 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 no. Gracias. Gracias.